¿Quién es lo mismo, Señor? ¿Quién es lo mismo, Señor? La palabra para Dios Con el Espíritu ya la sangre ¿Quién es lo mismo, Señor? Los tiempos de así, tu santo Se está derramando en mi corazón Y que una mujer de dos De cada mano en la casa de Dios Estaba con su alma y el amor Estaba con su alma y el amor Y que una mujer de dos Se está derramando en mi corazón Y que una mujer de dos Cierre de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!